Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra clase de educación artística. Para esta semana vamos a continuar trabajando el tema de los rompecabezas. Recordemos que los rompecabezas son todas aquellas formas que traen números, colores y que en un conjunto nos hacen una sola figura. Además, que los rompecabezas nos ayudan a mantener activa nuestra mente y a ejercitarnos entretenidos con toda la familia. Esta semana vamos a hacer nuestro segundo rompecabezas pero con un grado más de dificultad. Veamos los materiales que vamos a necesitar para hacer este ejercicio. Vamos a necesitar un trozo de cartón el cual vamos a tomar una medida de una página tamaño carta y vamos a recortar este. También utilizaremos una tijera, una regla, lápiz, algún marcador y nuestras trayolas. Veamos los procesos para realizar este nuevo rompecabezas. Recuerden que también si no tienen cartoncillo pueden reciclar el material de alguna caja de cereal o de otro cartón que tengan disponible en su casita. Quiero mencionarles algo muy importante y es que utilicemos todo el espacio que tenemos al momento de hacer nuestros dibujos. Luego que finalizamos nuestro diseño, el siguiente paso será marcar en la parte de atrás de nuestro cartón. Para esto podemos solicitar ayuda de un adulto en nuestra casa. Trata de trazar diferentes divisiones con tu regla siguiendo el ejemplo de la imagen, de tal forma que ninguna pieza sea igual a la otra. Y ahora recortaremos. Y de esta manera podemos entretenernos como familia, retándonos a quien arma más rápido esta figura.